¿Qué prefieren los hombres y las mujeres a la hora de ir de compras? Decidimos preguntarle a nuestros amigos del Poli, ¿qué es lo que ellos tienen en cuenta a la hora de ir a un centro comercial? Bueno, lo que más tengo en cuenta para ir a un centro comercial sería la distancia, que me quede cerca de donde estoy, también que tenga cinema porque me gusta mucho ir a cine. Bueno, lo que yo más tengo en cuenta para ir a un centro comercial es que tenga mis almacenes favoritos, que sea grande, que tenga variedad. El docente e investigador Leonardo Ortegón analizó las motivaciones que tanto hombres como mujeres tienen en cuenta a la hora de elegir un centro comercial. La idea era estudiar la imagen de marca y ver cómo la imagen de marca o el posicionamiento de los centros comerciales se relaciona con diferentes características de las personas. Lo que encontró es que para los hombres es importante el tamaño y la disponibilidad de parqueaderos, mientras que las mujeres prefieren que el centro comercial tenga gran cantidad de almacenes. Los hombres hablan de accesibilidad, hablan de presencia y cantidad de parqueaderos, hablan de la ubicación en términos de cercanía y por el contrario las mujeres siempre están hablando en términos estéticos. Las motivadoras para las mujeres es lo bonito del centro comercial, es lo grande, el tamaño, la variedad de almacenes. Ortegón también investigó las preferencias que tienen los usuarios de centros comerciales de acuerdo a su estrato socioeconómico. Los estratos afectan todo, los estratos bajos, estratos 2, el principal argumento de visita era la presencia plazoleta de comidas, mientras que los estratos altos, estratos 5 y 6, hablaban de la presencia y cantidad de parqueaderos. De estratos 4, estamos hablando nosotros de la variedad de almacenes y variedad de marcas. Lo que más critican los compradores bogotanos de los centros comerciales es la congestión y el difícil acceso vial. Gracias. 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 Gracias.